¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricor Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me embeleces con tus técnicas perversas y te vieran censurar en tu cintura A ver, tiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los dedos del placer tan intenso Oh, sopa Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivinaste cruz y dama, me informará y te ama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Yo puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda, yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé, yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niña, quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios, si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te alivinaste cruz y dama, me informará y te ama Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Salvable, tú eres erótica Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo